Soy Elena Atena López, trabajo en la Estación Biológica de Doñana, en el CSIC y concretamente estudio murciélagos, que a pesar de ser unos seres muy incomprendidos tienen un gran papel en el ecosistema. Aquí en Sevilla trabajo con el Nózulo Grande, el murciélago más grande de Europa y donde hay una de las poblaciones más importantes en todo el mundo y que sufre graves amenazas con los parques eólicos y la cotorra de Kramer. Gracias a la ciencia es una herramienta por la que podemos entender mejor qué le está sucediendo a esta especie para conservarla.